Quedó más belleza ese lado y allá. Alejita nos tiene invitados. Así es, Alejo. Tengo una mujer hermosísima a mi lado. Ella es Denise Cuadrado, Miss Grand Antioquia. ¿Qué tal la guapura de mujer? Denise, bienvenida. Hola, gracias. Gracias por este espacio, por la invitación. Estoy súper honrada. Nosotros felices de tenerte acá, de conocerte un poco más. Pero antes de empezar a hablar sobre tu vida, contanos sobre Miss Grand, ¿qué es este certamen? Bueno, Miss Grand es un concurso, se podría decir que emergente. Lleva 11 años realizándose, es tailandés. Entonces, bueno, Colombia ha hecho unas participaciones muy memorables y aquí estamos apostándole a este nuevo concurso. Buenísimo, ¿cómo te sientes? Muy emocionada. No, muy emocionada, con muchas expectativas, muy feliz, porque el llevar esta banda de Antioquia es muy grato para mí, es una experiencia que soñé desde chiquitica. Desde chiquitica hacía reinados de belleza en mi cuadra. Entonces, era el sueño de niña y estar materializándolo hoy por hoy es sumamente feliz para mí. Denise, vos sos del Urabá Antioqueño. Contanos un poquito de tu infancia. También sé que cuando tenías 8 años tuviste un accidente muy grave en el que pensaste que de pronto no ibas a cumplir tu sueño de ser reina y mira dónde estás. Háblanos de tu infancia un poquito. Bueno, mi infancia fue una infancia con muchos maestros desde pequeña. Desde pequeña tuve muchos desafíos. Uno de ellos fue tener un accidente de tránsito. Tuve un accidente de tránsito cuando tenía 8 añitos. Me atropelló un carro y me enllezaron desde acá, todo el cuerpo hacia abajo. Todos los médicos decían que era muy probable que no volviera a caminar. Pero bueno, Dios es grande y aparte de eso siempre he sido una mujer que no ha aceptado un no como respuesta. Entonces dije, claro que voy a volver a caminar. Desde muy chiquita tuve eso. Y fue un proceso doloroso, largo, pero que al final me sirvió para ser la mujer que soy hoy en día. Claro. ¿Cómo fue esa recuperación? Fueron dos años, dos años muy largos. Estuve varios meses en el San Vicente de Paúl, en Yesada. Todo el cuerpo hacia abajo. Luego me dieron de alta y bueno, fue un acúmulo de muchas cosas. Muchos limitantes. Ya mi vida en sí era un poco compleja desde mi núcleo familiar. Entonces eso hizo que se agravara un poco más. En ese momento también descubrí que la persona que pensaba que era mi mamá hasta allí no lo era. Y entonces fue una avalancha de cosas. No puede ser. Y nada, creo que eso me dio más determinación para seguir adelante. Y bueno, aquí estamos. Y aquí estás. ¿En qué momento decidiste ya me recuperé, me voy a dedicar al modelaje, quiero ser reina? ¿Cómo empezaste a crear este sueño? Bueno, el sueño se empezó a crear desde muy chiquitica, como se los mencioné anteriormente, así arreinados. No me pregunten cómo, porque no me acuerdo, no teníamos mi televisión en mi casa, pero yo organizaba mi reinado con mis amiguitas de la cuadra. Entonces, luego que tengo el accidente, empecé a decir, bueno, no voy a poder lograr ser reina nunca. Me quedaron unas cicatrices. Y en el colegio empezó el tema del bullying, de, bueno, patecoca, tienes muchas cicatrices. Y eso a nivel mental me limitó mucho. Entonces, me cerré muchas de esas posibilidades y empecé como a buscar otros horizontes en mi vida, pero de una u otra manera el modelaje y los reinados volvían a tocar la puerta. Y aquí estás. Y aquí estoy. En muchos artículos te han comparado con Ariadna Gutiérrez. ¿Cómo te sientes con esta comparación? A mí personalmente, Ariadna me parece una de las mujeres más bellas que tiene nuestro país. En Miss Universo, a pesar de lo que le pasó en el certamen, dejó muy en alto el nombre de Colombia y ahora está en las mejores pasarelas del mundo. ¿Cómo sientes, Ariadna? ¿Sientes que es un referente para ti? No, pues Ariadna es la consentida de Colombia en los reinados. Ariadna es una chica, yo la conozco, he tenido el placer de compartir tiempo con ella. Y es increíble, una niña con una calidez humana impresionante, además de que sí, es bellísima. Entonces, claro, cada que me dicen, ¿te pareces, Ariadna? Yo digo, bueno, es un honor, gracias, de verdad. Cada una tiene como su personalidad, su luz y su esencia, pero sí me siento muy honrada cuando me comparan con ella, que es un referente que admiro muchísimo. ¿Cómo te estás preparando, Denise, para este certamen? Bueno, estos certámenes se afrontan con mucho compromiso, disciplina, responsabilidad. Por lo menos en mi caso, que tengo una banda con tanto peso encima, digamos que yo tomo clases de pasarela, oratoria, fogueo periodístico, inglés, también me cuido mucho la parte del cuerpo, dietas, y bueno, esto ya va como no solo por el reinado, sino que es un estilo de vida que tengo. Ahorita que nos estabas hablando de tu accidente, nos contaste que tienes muchas cicatrices en tu cuerpo a raíz de esto, y los reinados han evolucionado y se han reinventado en el tiempo, ahora no son tan exigentes con el tema de las medidas, por ejemplo, se han salido un poquito de esos estereotipos que conocíamos de las reinas convencionales. ¿Sientes que las cicatrices pueden ser un punto a favor, una inseguridad, o te honra que en un reinado ya no le estén poniendo como tanta atención a ese tipo de cosas físicas? Bueno, la verdad, yo sí me siento muy contenta de que los reinados estén en este avance. Para mí las cicatrices, te confieso que hasta cierta edad de mi vida, hasta la adolescencia, incluso hasta los 20, me causaron muchas inseguridades. Fue un trabajo que tuve que hacer interno muy grande, porque, digamos, siempre no me colocaba falditas corticas, porque yo sentía, la verdad, que la gente me miraba siempre las piernas, siempre me miraba la rodilla, el feo, y yo decía, ay, Dios mío, no quiero que me miren por esto, pero haciendo este proceso de aceptarme a mí misma y de saber que esto hace parte de mi historia, también ya somos las mejores amigas, o sea, mis cicatrices y yo somos, como diríamos aquí, parceras, nos queremos y nos adoramos, y además yo ya las acepto tanto que incluso cuando tengo sesiones de fotos y me dicen, hey, el fotógrafo me dice, te hacemos un retoquito, y les digo, no, ni se les ocurra, no me las toquen, déjenme mis cicatrices ahí, porque son parte de mí, son de mi escuadrado también, y hacen parte de mi historia, y una historia que bien sí fue muy dolorosa en su momento, y fue fuerte, también es una bandera muy poderosa y un gran maestro para mi vida. Así es, ¿qué te gusta hacer en el tiempo libre, Denise? Bueno, a mí me encanta leer, ahorita soy mamá de 200 niños, tengo una fundación en el Urabá Antioqueño, se llama Soñar, es de todos, entonces me la paso mis tiempos libres, mirando qué cosas crear para llegar a más niños, para hacer que mi fundación crezca, para tocar más corazones y ir dejando como una huella, entonces sí estoy bastante ocupada. Claro, ¿qué haces con estos niños en la fundación? Cuéntanos de la labor, ¿qué hacen en la organización? Bueno, nuestro foco ahorita es enseñarles inglés, les estamos enseñando inglés a nuestros niños. Acá tenemos un profesor de inglés. ¿De dónde? ¿De qué se quiere vincular a su fundación? Claro, claro que sí, claro, desde luego. Ahorita me cuenta ahí tras de cámaras. Claro que sí. Bueno, les voy a redondear como esto, porque es una historia bien bonita, un poquito larga, pero linda, y es que yo tengo una frase que la he inculcado y la he apropiado en mi vida, y es que de lo malo, lo mejor, y a mí siempre me ha dado durísimo el inglés, por favor, que me escuchen por allá, me ha dado durísimo el inglés. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Yo quiero ayudar a la gente, y siempre crecí con ese anhelo de poder llegar a las personas, y dije, cuando a mí me vaya bien, le voy a ir bien a muchas personas más. Entonces, cuando decidí crear Soñales de Todos, vi que en el entorno en el que yo crecí, no era fácil la educación, no era fácil poder aprender, por ejemplo, inglés y muchas otras cosas más, por tantos limitantes que tenemos allí. Entonces dije, bueno, yo no soy inglés y nadie, ningún niño más va a volver a pasar por esto. Ay, qué bebé. No, no, no me lo voy a permitir, entonces voy a ser yo la que va a dar ese paso, no me voy a quejar porque ya tenemos tantos problemas, ya hay tantas cosas que, ¿pa' qué? ¿Pa' qué ser del montón que se pone a quejarse? Ay, no, el gobierno no hace nada. Pues si el gobierno no hace nada, yo me apropio de mi metro cuadrado, y esa era mi responsabilidad, y dije, lo vamos a hacer, y ya llevamos casi cuatro años haciendo esta labor con estos chiquitos. ¿Y cómo ves los avances de estos niños? Bueno, yo soy súper chicanera con mis niños. Nosotros estamos constantemente testeándolos a ver cómo van en el colegio, si de verdad están generando como un impacto, esto que estamos haciendo con ellos, y realmente sí, son los mejores, cada uno de nuestros niños son los mejores en inglés en sus colegios. Ay, me encanta, qué alegría. Entonces estamos súper felices, soy la mamá más orgullosa, entonces cada que hablo, pues lo van a estar viendo, se me iluminan los ojitos, porque, pues madre, es un gran logro, empezamos con 15 niños en la acera de una panadería que nos prestaron un día, y ya hoy por hoy somos 200, y espero que con la ayuda de Dios sean muchísimos corazones más que toquemos, y bueno, ahí vamos, poquito a poco. ¿Cuáles son las redes sociales de la fundación? Bueno, las redes sociales de la fundación es sonar-esde-todos. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todos los frutos con la fundación. Denise, ¿qué se viene para ti? Contanos cuáles son los eventos que tienes este año con esta banda. Bueno, es que realmente este concurso ya está tocándonos la puerta, estábamos a casi dos semanas y media de empezar este concurso, entonces estamos corriendo, corriendo con muchas cosas, estoy preparando mi video, obviamente, para demostrarle a todo Colombia que Antioquia, no es solamente Medellín, que me encanta y lo amamos todos, pero tenemos 128 municipios integrados que hacen Antioquia rural, urbana, entonces quiero en este momento ser como la vocera de todos estos municipios y de todas estas personas, estos lugares increíbles que tenemos en Antioquia y que la gente realmente conozca que, bueno, somos un departamento súper amplio y rico en muchas cosas. ¿Cuál es tu municipio favorito? Bueno, pues yo soy del Urabá. Yo tengo un cariño muy especial por mi tierra, que es el Urabá, porque de una u otra manera he sentido que en Urabá nos hemos relegado mucho, o sea, es un lugar que ha sido marcado por la violencia y por muchas cosas que si bien hacen parte de nuestra historia, también siento que a nivel humano tenemos que avanzar y que nos tienen que conocer de otra manera, entonces para mí es algo súper importante llevar este mensaje y por eso es mi favorito porque hay gente maravillosa allí, no, no sabe, o sea, han salido deportistas, hay gente talentosa, amable, carismática, tenemos indígenas también allí, o sea, es una cultura triétnica porque también la compartimos con Córdoba y el Chocó, entonces es un lugar que siento que es una parada obligada para quien quiera venir a conocer Antioquia. Es una región muy valiosa de nuestro departamento. Denise, ¿cuándo es el certamen? ¿En dos semanas y media? ¿Dónde es? ¿Cómo te podemos apoyar? Bueno, claro que sí, yo voy a estar saliendo de Antioquia el día 25 de julio, la concentración empieza el 26 en Bogotá, duramos tres días aproximadamente en Bogotá y luego partimos a la ciudad de Cartagena, allí se va a hacer el desarrollo de todo el concurso como tal. Y la final es el 4, entonces los espero de verdad. El 4 de agosto. El 4 de agosto, y justo es mi cumpleaños el 2 de agosto, entonces esperemos que haya regalo para Antioquia. Estoy segura que te vas a traer esta corona y cómo vas a hacer Miss Gran Colombia, ¿cuándo sería el certamen en Tailandia? Bueno, todavía no hay fechas confirmadas, pero es muy pronto, es en octubre. No sabemos qué día como tal, pero es en octubre. Entonces es muy pegadito, entonces es como que Dios me dio antes y ganábamos me quito la Antioquia, nos ponemos la de Colombia con todo el amor y arrancábamos por esa aventura. Denise, mucha suerte, qué alegría que hayas estado hoy con nosotros, qué rico conocerte más, te vamos a estar haciendo mucha fuerza, te vamos a apoyar y nuestro profesor de inglés va a hablar contigo para poderse vincular a esa fundación. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, lo valoro muchísimo. Recordemosle a los televidentes sus redes sociales para que estén muy pendientes de todo lo que se viene dentro de 15 días en el certamen. Bueno, mis redes sociales son Denise con doble N y al final cuadrado. Bueno, Denise, muchas gracias. Y Alejo, llegamos al final de nuestro programa. Llegamos al final, Reina, felicitaciones. Yo creo que una de las cosas más estresantes del mundo es ser reina, pero estas mujeres ya tienen los nervios de acero y tenemos muy buena representación, gracias a Dios. Mañana estaremos de vuelta, mañana como siempre con muy buenos temas aquí a las 3 de la tarde tomando el ánimo. Así es, los esperamos. Feliz tarde y disfruten de este solecito tan delicioso de Medellín. ¡Gracias! 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 Colombia es un país de...